Yo no chicanito un yoshi Yo no chicanito un yoshi Siye yoshi na mi oyo Otte ya no shiyo Kunis tanan iso Yo no chicanito un yoshi Siye yoshi na mi oyo Otte ya no shiyo Kunis tanan iso Unikon mirashi Sarasakku yoshi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no